El Centro Especial de Empleo Amanecer no obtuvo en el ejercicio correspondiente a 2019 ni pérdidas ni ganancias, logrando un equilibrio presupuestario. En el año 2018 obtuvo unos beneficios de más de 100.000 euros. Para el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, las cifras son muy positivas, sobre todo teniendo en cuenta que han puesto en marcha un plan de empleo destinado preferentemente para personas con discapacidad. También destacó que el periodo medio de pago a proveedores es muy bajo. El Centro Especial de Empleo Amanecer es una empresa municipal dedicada a labores de jardinería y cuya plantilla de unos 30 trabajadores está compuesta en un 70% por personas con discapacidad. Para el primer edil, estas buenas cifras, que hay que achacar a la excelente gestión económica realizada, tienen su colofón al constatarse que el periodo medio de pago a proveedores es muy bajo. Según el alcalde, ello significa que los suministros que recibe Amanecer de pequeñas y medianas empresas, especialmente sanroqueñas, se pagan prácticamente sobre la marcha. Un dato que hay que tener en cuenta y que les llena de orgullo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.